Por fin, por fin, he tardado, he tardado, pero no por mi culpa Es que Lloba y Venezuela no han sacado ni siquiera todavía las camisetas oficiales Pero hoy, sí que sí, puedo decir que traemos las camisetas de la Copa América Grupo B Muy buenas a todos en Juan Manuel VI Y hoy, bueno, vamos a hacer lo que ya te he dicho Por eso puedes dejar un like, puedes suscribirte, activar la campanita Ponerme en comentarios cuál de estas camisetas del Grupo B te gusta más Y ahora sí que sí, comenzamos Vamos a empezar con una camiseta de la que ya hablé en las mejores camisetas de la Copa América Un vídeo que hice hace poquito, dentro de poco, el lunes seguramente, haga el de las peores Que ya os digo que me va a costar muchísimo porque las camisetas no son feas del todo Pero bueno, aquí estamos para hablar de las del Grupo B Y como digo, empezamos con Brasil Una camiseta, la verdad es que bastante clásica Con ese amarillo característico de la canarinha Mola un montón, a mí me gusta bastante, como ya he dicho Y lo que llama la atención es ese cuello en verde Y también los puños, es decir, la parte final de la manga en verde Queda muy bien, además con un efecto como de diamante puede ser Y bueno, en general, el diseño que ha hecho Nike para la selección brasileña Tiene que ver con el 50 aniversario de la Copa del Mundo Que ganaron en 1970 Con los 5-10, con el Gran Pelé Pues bueno, en 2020 se cumplieron 50 años Ahora estamos en 2021, la estamos viendo más ahora Pero bueno, que esta camiseta se usó también el año pasado Y la verdad es que como digo, está increíble, me parece muy bonita El número no lo estáis viendo aquí en la foto Pero le aporto un montón porque es un número como retro también Inglaterra también lo tiene Y creo que queda genial La verdad es que Nike se le ha currado muchísimo con los números Y nada, pues bueno, esta será la camiseta La primera camiseta que vestirá Brasil para esta Copa América Que de hecho creo que está organizando, ¿no? Porque iba a ser Colombia, Argentina, al final de Brasil Pero bueno, si me equivoco, me podéis corregir en los comentarios Vámonos ahora con la segunda camiseta que va a vestir La selección brasileña De nuevo utiliza un color clásico en sus segundas equipaciones Que suele ser el azul Mola un montonazo además Yo creo que queda muy bien con el amarillo Con el propio azul del escudo Queda muy muy chulo Que por cierto, el escudo no lo hemos dicho Pero de Brasil es de los que más me gusta Debaja además suele poner Brasil Así que queda muy bien Y el caso es que la camiseta es verdad que A ver, se puede quedar un pelín simple Pero con ese degradado que hacen Pues está bastante bien Si os fijáis, este efecto así como patrón De nuevo con los diamantes Viene un poco a reflejar lo que hemos visto En la primera camiseta Tanto en el cuello como en los puños Es más o menos el mismo patrón Solo que en este caso Nike decide extenderlo por toda la camiseta Que va tomando diferentes tonos de azul Vemos ese degradado Que queda tan tan bien Queda muy muy bonita De hecho esta camiseta también la metí En las mejores de la Copa América Os lo dejo por aquí Y el caso es que bueno Pues me gusta un montón Me gusta un montón Luego vemos también el cuello redondo Que no está nada mal Quizá uno de solaba Pues hubiera quedado mejor Pero bueno, aún así queda muy bien Y los puños también en azul Aquí sí que no vemos cambios Y yo quizá hubiese jugado un poquito Con el amarillo, ¿no? Creo que hubiese quedado muy interesante Ver esa mezcla azul-amarillo Creo que llama bastante la atención Es cierto que no he visto Cómo quedan los números Ni sé de qué color son Pero posiblemente aporten más a la camiseta Porque como digo son muy bonitos Y quedan muy muy bien Y aún así, bueno Aunque no queden tan bien Tan estéticamente como digo Creo que es una camiseta también A tener en cuenta Porque es muy muy chulo El trabajo que ha hecho Nike Con la selección brasileña Continuamos ahora con Colombia La verdad es que en este caso Adidas Como suele ser costumbre Ha hecho una camiseta Bastante básica Para el combinado colombiano No está del todo mal Vemos una camiseta entera En amarillo Un poquito básica Con el cuello Y los puños Bien aprovechados Utilizando los dos colores Que complementan La bandera de Colombia En este caso El azul y el rojo Luego también vemos Las rayas de Adidas en rojo Que bueno Sobre el amarillo Sí que es verdad que contrasta bien Pero a mí la camiseta Se me queda un poco simple Sí que es verdad que bueno Se juega con ese amarillo-rojo Vemos en rojo también El escudo de Colombia Que me parece que es también Bastante bonito Bastante estético Pero se me queda un poquito simple Vuelvo a repetir Las camisetas de selecciones No tienen publicidad Sí que tienen el número Quizá con el número puedan sumar Pero yo le pido algo más Es verdad que la de 2018 A mí me encantó Me pareció muy bonita La que hicieron para el Mundial de Rusia También Lo vimos en la segunda Argentina En México Es un patrón con ese estilo más retro Más noventero Esta es mucho más simple Además utilizando un template Que es como la base de la camiseta Que hemos visto en muchos equipos de Adidas Con ese falso acabado Con dos colores en el cuello Los puños también tienen como dos acabados Es verdad que en este caso queda bien Porque la bandera de Colombia Tiene tres colores Y te da este template Te da juego para utilizar esos tres colores Pero desde mi punto de vista Se queda un poco sosa Sé que a muchos os gustará A mí se me queda un poco simple Y si tuviese que comprarme alguna de Colombia Que yo no tengo por ejemplo Me esperaría ver si Adidas Hace algo mejor en próximos años Y la segunda Tampoco es que me guste mucho Bueno, primero vamos a verla Luego ya os doy mi punto de vista Vemos una camiseta entera en azul Con ese Condivo 20 Ese template que vemos Con el corte aquí al pecho La semiluna La parte de arriba un poquito más lisa Y luego ese patrón también Del Condivo 20 Ese efecto como de pintura Los puños muy bien aprovechados Bien grandes Con los tres colores de la bandera colombiana Y ahora sí que sí Ya valorándola personalmente Ya os adelanto que esta camiseta seguramente Se acabe metiendo las más feas Os lo he dicho al principio del vídeo No es que me parezca súper fea Creo que me va a ser muy difícil Perdón Hacer el top Pero es verdad que es demasiado aburrida Al final Adidas ha hecho este patrón Y este template Para demasiados equipos No me he visto en demasiados equipos Y a mí las selecciones Siempre me gusta Que sean algo distintas Y que por lo menos tengan un diseño Y un concepto propio Como por ejemplo Puede ser Perú Que luego la veremos Puede ser Paraguay Puede ser no sé Cualquier otra selección En este caso Colombia Ojo Y la segunda camiseta argentina también Beben de algo Que ya hemos visto en muchos equipos Entonces por eso a mí esta camiseta No me tiene que gustar Creo que Colombia Se merece algo exclusivo Algo distinto Y en la primera no lo hemos visto En esta segunda tampoco Luego también el color que utilizan Como que tampoco me gusta demasiado Y se parece desde mi punto de vista Demasiado a la de Argentina Pero bueno Este es mi punto de vista Ya sabéis que tú puedes dejar el tuyo En los comentarios Vamos ahora con Ecuador Una camiseta que me ha sorprendido bastante Que ha hecho Marathon Vemos lo que es el color principal Es amarillo Clásico de Ecuador Y luego lo meten como líneas Creo que es en azul oscuro Aunque también puede ser negro Pero creo que es azul oscuro La metí Creo que también las mejores de la Copa América Muchos me habían dicho Que es como el equipo de la abeja Por esa combinación y tal Es gracioso la verdad Pero bueno Llama la atención A mi me gusta Y creo que es un buen trabajo de Marathon Luego vemos un cuello Que no está del todo mal También cuando tienes en azul Bien aprovechado Que meten como una línea ahí Un poco rara en vertical Pero bueno No está del todo mal Las mangas También creo que me parecen Bastante interesantes Es verdad que los puños No están bien del todo aprovechados Pero bueno Se quedó una camiseta Que es bastante llamativa Que llama bastante la atención En positivo O sea algo bueno Y luego también lo que me encanta Desde mis escudos Que más me gusta De selecciones Es el de Ecuador El nuevo de Ecuador Ha cambiado recientemente Y creo que es de los mejores No sé A mi me gusta bastante Y por eso bueno En definitiva esta camiseta La metí en las mejores De la Copa América Porque me gusta mucho La combinación de colores Y también el trabajo Que ha hecho Marathon A ver yo os entiendo mucho Esta camiseta Yo sé que a muchos os encanta Pero a mi no me convence del todo Vemos una camiseta totalmente En ese azul Marino Raro No sé un poco como Verde mascarilla Que ya habíamos comentado aquí No es exactamente ese tono ¿Vale? No es ese tono Que utilizaba en la segunda camiseta del Inter O la tercera del Madrid No es exactamente ese Pero es parecido Y a mi no me gusta mucho Tampoco me gusta mucho Ese patrón como a líneas diagonales Que van haciendo Como una especie de zig zag Es verdad que las mangas Sí que aciertan Desde mi punto de vista Marathon Con ese color azul oscuro Contrastan muy muy bien El escudo dentro Lo de cabe no queda tan tan mal O sea creo que queda bien El escudo de Ecuador Bien integrado Pero a mi lo que es El patrón de la camiseta Y el color No me termina de convencer Y creo que No sé Con Ecuador no pega mucho Aunque por lo que he podido leer Sí que suelo utilizar estos colores En camisetas secundarias Puede ser No sé Me podéis corregir Porque es verdad que en Latinoamérica No estoy tan puesto En cuanto a camisetas Pero bueno Creo que es una camiseta Que tampoco es súper fea Evidentemente Pero a mi no me gusta tanto Como por ejemplo la primera Es que para mi la primera Estaba muy muy bien Ya que me había gustado mucho El trabajo de Marathon Pero bueno Vosotros ponedme en comentarios Lo que creo que me vais a poner Y es que esta camiseta A vosotros Sí que os gusta mucho Vamos con una de las camisetas Que me ha gustado O la que más me ha gustado De toda América Es esta camiseta de Perú Me parece súper bonita Súper pura No sé A la vez tiene detalles Que la hacen exclusiva La hacen única Y me gusta mucho Vemos camiseta de entrada en blanco Con esa franja mítica Como yo tengo una camiseta En rojo Que queda súper súper bien El escudo de Perú Que es bastante minimalista Pero también creo que queda guay Luego la parte del cuello Tampoco es que sea El mejor cuello del mundo Pero sí que tiene Los toques necesarios En rojo Para que llame la atención Está bastante bien Y luego también Pues tiene en las mangas Esos detallitos Que por lo que yo he podido leer Tienen que ver Con el antiguo territorio Del Tahuantinsuyo Si lo digo mal Perdón Entonces bueno Pues también tiene que O sea beber un poquito De la tradición peruana De la historia de Perú De este país Y también es algo que mola Porque como digo Es bastante exclusivo Luego creo que este patrón También se utilizaba Como para unas mantas O algo así Que creaban Por lo que he podido leer Entonces bueno Pues los colores me gustan un montón Pero es un país Que también quiero conocer Me encantaría Mucha gente me ve desde Perú Y también me alegra Que hagan buenas camisetas Y en esa es una selección Que siempre he tenido cariño Así que bueno Esta camiseta para mí Pues es muy muy bonita Y estoy pensando de hecho En comprármela Porque no tengo ninguna de Perú Pero bueno Eso también dependerá de vosotros Además dentro de poco Voy a hacer la serie Tú decides Donde tú tendrás que decidir Qué camiseta me compro Y a ver si los amigos peruanos Os ponéis de acuerdo Me ponéis siempre Selección de Perú Camiseta de Perú Me la compro Y así pues Todos contentos Vamos ahora con la segunda Vemos una camiseta Un poquito distinta Una camiseta entera en azul Con la franja en otro tono de azul Mantiene aquí los detalles Que habíamos comentado antes De la historia de Perú No voy a repetir el nombre Porque no me va a salir El cuello también Bastante bien aprovechado Bueno una camiseta Que es distinta Distinta A mí es verdad que me gustaba más La del año anterior Una camiseta que era en rojo Y luego creo que era la franja En blanca En blanco perdón Me quiere sonar Y o en negro En negro me gusta más Este tono de azul Mira que a mí me gusta mucho el azul Pero como que con Perú No lo he terminado de asociar Ojo no digo que quede mal Pero a mí no sé Me quedo con la local Me quedo con la blanca Con la franja en rojo Y si no para las secundarias Pues prefiero eso Un rojo o un negro Pero el azul no sé A mí se me hace un poco raro Y a vosotros como os parece Quiero saber qué pensáis Así que dejádmelo por favor en comentarios Que de verdad Me apetece mucho leeros Bueno la cosa antes de que este vídeo Ha salido tan tarde Como había dicho al principio Es la camiseta de Venezuela Una camiseta Que la verdad es que a mí La meteremos en un parecido razonable Yiboba Ha tardado un montón Para al final hacer Una camiseta que es Muy muy similar A los conceptos que hace Adidas Y que hemos visto en este nuevo capítulo Con la camiseta de Colombia Luego también Puma También tiene como algunos diseños parecidos Lo único que salva esta camiseta Evidentemente es el color Ese color así como granate Ese color vino tinto Es verdad que es distinto Porque yo creo que es más oscuro Al de otras camisetas que ha hecho Yiboba O mejor dicho Que ha utilizado la selección venezolana Pero si no Si la camiseta utiliza Es un color normalito Sería un desastre yo creo Y creo que a mucha gente de Venezuela No os ha gustado Ponedmelo en comentarios Pero por lo que he podido leer en foros Como todo sobre camisetas La gente no está muy contenta Ha tardado en salir De hecho no he encontrado una foto En la que se viese la camiseta Como las anteriores Sino que es un poco Una captura de un vídeo que han subido Vais a ver que ahora la segunda Ni siquiera creo que ha salido oficial Pero bueno Yo la traigo aquí Para no posponer más este vídeo Y además Creo que esta camiseta salió El mismo día de partido Contra Brasil O sea que es que tampoco hemos tenido tiempo Para revisarla en condiciones Creo que ni siquiera se puede comprar todavía Por lo menos aquí desde España No se puede Entonces bueno Pues esta historia va un poco aparte La verdad es que la camiseta Tampoco tiene mucho más que decir Es verdad que creo que dentro del cuello Está la bandera de Venezuela Y tal Y conceptos que sí que molan Pero lo que es por fuera Es un diseño un poco de catálogo Y muy similar a los que hacía Adidas No me dice nada Únicamente el color Así que bueno Camiseta de Venezuela Que vestirá como local Y la segunda es un poco Lo que os he comentado Es igual que la primera Solo que en blanco Ese patrón de nuevo como de pintura Que parece Es verdad que el cuello sí que está bien aprovechado Con ese color granate Pero esta camiseta Creo que es una filtración todavía Porque no ha salido oficial Por lo menos a día que yo estoy grabando este vídeo Que es justo la mañana A la que vosotros lo estáis viendo Pero bueno Pues la tenía que enseñar Porque Seguramente sea esta Y es una camiseta que a mí Bueno pues Controla que tardan a salir Y Y lo mal que está trabajando Yiboba con Venezuela Porque ya hubo problemas Hace tiempo Cuando compré unas camisetas Quechua del Decathlon Y le pusieron encima El escudo de Venezuela No sé Es súper raro Que la hayan sacado el último día Esta Copa América Tan extraña Que primero iba a ser en Colombia Argentina Brasil Todo rarísimo Y vamos a finalizar esta clase de vídeos Que ha durado dos Realmente dos vídeos El grupo A Con esta camiseta También tan rara Que es que la estoy sacando Sin que sea oficial Pero bueno Pues otro día sabéis Que va a ser esa seguramente Y podéis ponerme Que pensáis en los comentarios En esta por lo menos Si que se ve el número Vemos que va a ser en Granate Bueno no está del todo mal Eso del número Pero a mí la camiseta en sí No me gusta Y bueno Ya veréis Donde la coloco Cuando hagamos el lunes Las peores camisetas De la Copa América Así que para eso Lo que tienes que hacer Es dejar tu like Es suscribirte por aquí También puedes ver por aquí El grupo A Las camisetas del grupo A Puedes seguirme en mi Instagram Donde hago contenido exclusivo Y para ver ese vídeo Que te estoy prometiendo Activa la campanita Para que no se te olvide Y bueno Además te recuerdo que mañana Nos veremos en un nuevo vídeo Adiós